Hola, en este vídeo os muestro cómo podemos pasar las fotos y vídeos de un teléfono móvil a una computadora. Comenzamos. Lo primero que haremos será conectar ambos dispositivos. Lo haremos con el mismo cable que usamos para cargar el teléfono. Solo tenemos que sacarlo del adaptador y conectarlo por su lado correspondiente al teléfono y por el otro a cualquier entrada USB del PC. El teléfono debe de estar encendido. Al hacer la conexión automáticamente se nos abrirá esta ventana en el PC en la que se nos muestra directamente la carpeta de nuestro teléfono. Si no se abriera esta ventana automáticamente la buscamos nosotros. Abrimos el explorador de archivos. A la izquierda pinchamos en este equipo. Se nos abre esta ventana. En ella nos vamos abajo del todo donde encontraremos la carpeta de nuestro teléfono. Aquí la tenemos. La abrimos haciendo doble clic en ella. Se nos abre la carpeta de la memoria interna del teléfono. Hacemos doble clic en ella para abrirla. Buscamos la carpeta donde están las fotos. Normalmente estarán en esta. Imágenes. En este caso nos aparece en inglés. Hacemos doble clic en ella. Aquí están las fotos. Si solo queremos pasar una foto pinchamos con el botón derecho del ratón sobre ella. Ojo con el botón derecho. Y en el menú que se nos abre pinchamos con el izquierdo en copiar. Ahora nos vamos a la carpeta del pc donde queremos copiar la foto. Pinchamos nuevamente en este equipo y elegimos una carpeta. En nuestro caso imágenes. Doble clic en ella para abrirla. Pinchamos con el botón derecho y en el menú que se nos abre. Pinchamos con el izquierdo en pegar. Vemos como la foto se ha copiado. Supongamos que queremos copiar varias fotos a la vez. Volvemos a la carpeta del teléfono donde tenemos las fotos. Situamos el puntero del ratón a un lado de la primera foto. Pulsamos el botón izquierdo. Y sin soltarlo arrastramos el ratón de forma que dibujemos un rectángulo cubriendo todas las fotos que queremos copiar. Ya podemos soltar el botón. Ahora situamos el puntero en cualquiera de las fotos. Pulsamos el botón derecho y en el menú que se nos abre pinchamos con el izquierdo en copiar. Nos vamos a la carpeta del pc donde queremos copiar las fotos. Como en el caso anterior, este equipo, doble clic en imágenes. Pulsamos en el botón derecho y con el botón izquierdo en pegar. Vemos como se copian todas las fotos. Si queremos copiar vídeos el procedimiento es el mismo. Pero tendremos que buscar los vídeos del teléfono en otra carpeta. Normalmente estarán en la carpeta con el nombre vídeos. En nuestro caso aparece en inglés. Aquí los tenemos. Espero que este vídeo te haya sido útil. Muchas gracias por tu atención. Adiós.